Hola, nosotros somos Carmen Costa, y estamos en sonido directo. Pues nos conocimos Cheo y yo, el año pasado, yo vengo con Carmen Costa desde el año 2006, y estábamos sin bajista para tocar en vivo, y entonces conocí a Cheo a través de una amiga de Puebla, y nos conocimos en un club acá del BF, le pasé las rolas, las escuchó, creo que le gustaba. No mucho, pero necesitaba trabajo. Pero bueno, la cuestión es que se sumó a un par de shows a finales del año, y pues estábamos terminando de grabar un disco, así que cuando acabamos de grabar el disco ya la alineación cambió, y pues el baterista y el guitarrista ya nos siguieron, y fue así como se incorporaron a Ron, que tocan otra banda con Cheo, y Deco, que tocaba también con Cheo antes. ¿Dónde tocaban? Era una banda que se llamaba Los Stoners, y era un poco diferente a lo que estamos haciendo ahorita, pero bueno. Era Rob de Hombre. Sí, era Rob de Hombre. Y este, es un poco más pesado y sonidoso, pero, pues también hay que reinventarse, ¿no? Y hacer nuevas cosas siempre. Eso está padre. También. Tengo en mi mano un corazón que se va, y quiero esbozar una oración de despedida. Y en tus caminos, brillará una luz, de la gente, de la luz, Jesús. Y si los sentimientos que llevamos dentro, quedarán guardados, pero en movimiento, serán dos dotas de mercurio. Los arenales que se unirán, los arenales que dirán, donde estoy, donde voy, y las catedrales te hablarán de mi partida. Y si los sentimientos que llevamos dentro, quedarán guardados, pero en movimiento, serán dos dotas de mercurio, que se unirán. Y si pasado el tiempo siento que lamento estar separados de hace tanto tiempo, será el momento en que aparecerás. Me verás, me verás, me verás. Nosotros somos Carmen Costa, estamos tocando unas canciones para sonido directo, y esta se llama Me va a gustar. Porque no me miras, algo voy a descubrir. Ya que no me miras, algo voy a descubrir. Porque no me miras, algo voy a descubrir. Ya que no me miras, algo voy a hacer. Que no me miras, algo voy a descubrir. Que no lo sepas, me va a gustar, que no lo veas. Me va a gustar, que no lo sepas, me va a gustar, que no lo veas. Me va a gustar. Me va a gustar. Que no lo sepas, me va a gustar que no lo veas. Me va a gustar, que no lo sepas, me va a gustar que no lo veas. Me va a gustar Aún sabes lo que siento Aún sabes lo que siento Aún sabes lo que siento Bueno, yo creo que es un collage De géneros, la verdad Es una banda que empezó siendo un asunto Más cercano al rock pop Y que al día de hoy Si bien lo que estamos escuchando son reversiones De estas canciones Es cierto que hay influencias Del funk, del, perdón Del folk, del country Música psicodélica Rock de los 70's No sé qué más Pues básicamente eso Hay de todo un poco Y depende del momento Como que aparece una cosa u otra Música La locura y la verdad Así es tu recuerdo Crece la energía Luz azul, carámelos blancos Caminos en el aire Castillos en el olvido Porque el recuerdo Porque el recuerdo es el espacio Que quiero olvidar Luz azul, carámelos blancos Dame aromas de tu cara Caminemos por la casa Esa y una es mi sonrisa Porque la vida es un estereo Que debe sonar Luz azul, carámelos blancos Y la luz azul, carámelos blancos Y la luz azul, carámelos blancos Caminemos por la casa Desayuna mi sonrisa Porque la vida es un estereo Que debe sonar Dame aromas de tu cara Caminemos por la casa Desayuna mi cabeza Porque la vida es un estereo Que debe sonar Dame Porque la vida es un estereo Que debe sonar Dame Porque la vida es un estereo Que debe sonar De la vida es un estereo Quizás un poco hacia el interior de México Hacia el interior de la República O sea, sí, pues somos una banda del DF Y estamos empezando a tocar este disco nuevo aquí Pero uno de los objetivos que tenemos Para este álbum de la chica francesa Es que podamos tocar en todas las ciudades del país Que sea posible, ¿no? Realmente A mí me encantaría ese rollo Y obvio me encantaría salir con este disco Fuera del país a tocar el mundo Al menos Aún uno